Investigadores en el campo de la enseñanza de las matemáticas compartieron sus experiencias en ponencias, conferencias y minicursos en el Tercer Simposio Internacional de Matemática Educativa, CIME. La didáctica de la matemática o matemática educativa cubre varias cosas. Tiene que ver con un aprendizaje efectivo de las matemáticas. Entonces vemos experiencias didácticas, desarrollo de competencias matemáticas, sea en el profesor o sea en el alumno. El desarrollo del pensamiento complejo, es decir, tratar de ubicar la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el entorno social en que estamos. En el simposio participan especialistas internacionales de Argentina, España, Francia y América Latina. El investigador mexicano Ricardo Cantoral compartió los temas de su libro, con los cuales ha ayudado a la formación profesional de docentes en su país y la modificación de programas de estudio. Específicamente de lo que hablé es mi línea de investigación sobre construcción social del conocimiento matemático avanzado. Y muy en particular, presenté los resultados de la teoría que hemos desarrollado, la teoría socioepistemológica de la matemática educativa, cuyos resultados fundamentales están contenidos en este libro. Es un trabajo por muchos años, cerca de 30 años. Esta actividad es organizada cada dos años por el Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada, SIMPA, y la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, con la colaboración de profesores de la Escuela de Matemática de la UCR.